acá estamos en la página vamos a hacer los pasos ok acá vamos a poner un mail luego una contraseña vamos en aceptar y continuar acá vamos con el vídeo saludos amigos acá como tener office gratis legalmente acá vamos en google vamos a buscar office ok acá la tengo vamos a tocar acá acá vamos a tocar en la página de microsoft office acá como pueden vamos a tocar en el primer link para hacer los pasos ya acá está cargando acá puedes ver todos los beneficios todas las herramientas ok acá vas a tener todo si quieres ver más información puedes bajar y leer un poco ok acá vamos a hacer una suscripción para tener un mes gratis con los 30 días no vas a pagar nada es una opción legal de microsoft office vamos a tocar acá en la opción gratis para hacer los pasos ya vamos a tocar acá acá vamos a poner una persona solamente para una persona ok en mi caso en tu caso si quieres puedes poner más después vamos en continuar acá vamos a poner un mail ok y luego una contraseña vamos en aceptar y continuar acá ya está acabando esperamos ok acá vamos a poner un método de pago luego vas a poner los datos de tu tarjeta por ejemplo número de tu tarjeta código postal número de celular ok y en aceptar y listo tienes que cancelar la suscripción antes de los 30 días y por los 30 días no vas a pagar nada es una opción legal de microsoft office bueno eso es todo espero que les sirvan bye